Municipalidad de Hualpén, a través de ETAE, presenta Noticias de la Educación Municipal de Hualpén La Educación Municipal de Hualpén les da la bienvenida y les invita a conocer en este noticiero dos experiencias de los proyectos educativos de la Escuela República del Perú y de la Escuela Blanca Estela Prat, correspondiente a una exposición de talleres extraescolares y a una Feria Gastronómica Multicultural Con una exposición abierta a toda la comunidad educativa, la Escuela República del Perú culminó los talleres artísticos año 2019 Los niños y niñas trabajaron en 28 talleres desde cursos de fotografía, taller de radio y periodismo hasta confección de libretas con material reciclado, entre varios otros Bueno, estamos cerrando la etapa de los distintos talleres que funcionan acá en el establecimiento Son 28 talleres, en los cuales están talleres de Chocolar, talleres GEC y también los talleres de ACCIONA Aprendí a tener más personalidad, a hablar bien, a tener los tonos más altos, a cómo hablar con una persona en vivo o en radio Me ha gustado mucho porque soy muy motivado para la música, para hablar Las cosas más interesantes del grupo es que nosotros siempre estamos unidos Hacemos participar en varias actividades del colegio Los últimos viernes de los meses hacemos ropa de color pagando 200 pesos y le hacemos mucha actividad a los alumnos como centro de alumnos El arte, el fútbol, tener habilidades laborales, habilidades para la vida, está el taller de huerta, entonces aquí todo funciona Que este es el sello de nuestra escuela y así podemos mostrar a toda la comunidad lo que hacen nuestros niños durante el año Que es el sello que se le da artístico, muestran todos sus talleres y también queremos tener más matrícula También las habilidades de cada niño, hay espacio para todos acá y es bonito porque se muestra todo lo que han trabajado durante todo el año Hemos podido ver en el transcurso del año una participación activa de los alumnos Y por supuesto que hoy día teníamos que estar presentes para poder ver sus muestras El cierre de este año 2019 como área extraescolar Así que estamos muy contentos porque la idea nuestra es poder potenciar todos los ámbitos de desarrollo del niño y niña Y por supuesto también de los adolescentes Así es que explorar por ejemplo el arte, hacer trabajo de ciencia, los talleres de fotografía De cómo podemos ocupar cosas que están en nuestras casas y están en desuso Y poder darle una segunda vida a través de los talleres de reciclaje para nosotros es importante El sello de la Escuela República del Perú es el desarrollo de la educación artística Que con esta muestra refleja el trabajo que se realiza durante todo el año y que seguirán difundiendo para el año 2020 Por segundo año consecutivo, el equipo de convivencia escolar de la Escuela Blanca Estela Prat Realizó su tradicional feria gastronómica multicultural Que busca integrar a las familias extranjeras que forman parte del establecimiento Con la comunidad educativa a través de la preparación de comidas y bailes típicos de Perú, México, Panamá, Venezuela y Chile En que forma parte de las actividades de cierre del año escolar 2019 Esta es una tremenda iniciativa del Colegio Blanca Estela Que ha permitido incorporar a familias que vienen del extranjero Hay como 30 familias que han venido y han podido estar en este colegio Y esta feria gastronómica me permite conocer también a los apoderados de este colegio De ir conociendo la realidad cultural de otros países La feria está ligada a valores y principios como la solidaridad, el respeto mutuo La valoración de las diversas opiniones, culturas y el compañerismo Se fomenta el buen trato entre estudiantes, padres, madres, apoderados y funcionarios del establecimiento Me parece muy especial y de todas maneras porque nos toman en cuenta Nosotros los venezolanos que somos unos inmigrantes aquí en Chile Y me gusta porque se distrae uno y está uno consciente de lo que va a hacer Y se acuerda uno de su país Al existir cada vez más familias que llegan desde el extranjero en busca de nuevas oportunidades laborales y de vida La comunidad blanca Estela Prat busca darle espacio a todos y todas Sin discriminación por religión, color de piel o procedencia Compartiendo las diferentes costumbres, platos típicos de cada país Formas de ver la vida y la música como eje central Municipalidad de Hualpén, a través de DAE, presentó Noticias de la Educación Municipal de Hualpén